Bien, y vamos a seguir haciendo la recorrida con los ganadores de los municipios. Esta mañana vamos a recibir al alcalde electo del municipio A, que incluye los barrios Paso de la Arena, Nuevo París, Belvedere, Prado, Nueva Sabona, La Teja, Cerro, Casabó, Pajas Blancas, La Paloma, Tomkinson, Tres Sombudes y Pueblo Victoria, entre algunos de estos barrios. Y vamos a recibir a Jorge Meroni. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Jorge, integrás el MPP desde la Fundación. Sí. Desde el 89, fuiste reelecto además después como edil, asumiste tu banca de diputados en el 2015. ¿Por qué presentarte ahora como alcalde? Bueno, yo estaba... Me habían propuesto ser el coordinador de la bancada del Frente Amplio de mi sector de la 609 y era suplente en la octava línea del compañero Carballo. Pero los compañeros de mi agrupación en El Cerro, que es una agrupación que trabaja realmente muy bien y que tiene un caudal excelente de compañeros y compañeras, me propusieron que fuera el candidato alcalde. En nuestro municipio, en nuestro municipio, en estos 10 años anteriores, siempre se ha logrado el acuerdo necesario para tener una candidatura única. Esta no fue la excepción. Todos los sectores y las tres coordinadoras que integran este municipio respaldaron mi candidatura. Y es un trabajo que... Yo estuve en el Legislativo Departamental y Nacional. Creo que es un trabajo que me enamora más. El contacto directo con la gente, hemos estado en campaña electoral recorriendo todo el municipio, hablando con las organizaciones sociales, con los vecinos, viendo cuáles son las necesidades que hay en nuestro municipio y realmente enamora ese contacto directo con los vecinos y las vecinas. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la zona? Bueno, la necesidad más urgente de la zona es la parte de asentamientos. Nuestra zona, nuestro municipio, es el municipio que tiene más asentamientos de todo Montevideo. Y en muchos de ellos, que ya estaba acordado, María Nobel, el realojo en el gobierno nacional de nuestra fuerza política, hoy se les está diciendo a los vecinos y las vecinas que esas obras se van a ver demoradas y que incluso alguna no se sabe si se van a hacer en este periodo de gobierno porque los recursos van a ser menos de los que tenían un 15% el municipio. ¿Eso por un tema presupuestal? Por un tema presupuestal, exactamente, María Nobel. Entonces entendemos que desde el municipio, y lo hablamos con los tres compañeros candidatos a Intendente, con Álvaro, con Daniel y con Carolina, de que cual fuera, cualquiera de ellos que ganara, se debía también enfocar esa realidad. Que, ojo, digo, vale hacerse la autocrítica, ¿no? Es una realidad que durante 15 años no pudimos solucionar. Creo que debimos en los presupuestos de nuestra fuerza política haber invertido más en vivienda. El presupuesto de vivienda era el 0,04% en el gobierno del Frente Amplio. Si íbamos, si lo grabamos nuevamente, el gobierno se iba a aumentar ese presupuesto porque se vio que era una necesidad que existía no solo en Montevideo, sino en todo el país. Y bueno, desde el municipio y desde la Intendencia quedamos en que vamos a elaborar canastas de materiales para poder ayudar a esos vecinos y vecinas que viven en condiciones que ninguno quisiera que vivieran. Ahí está. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el municipio para poder trabajar sobre eso? Pensando que es un escenario, además, mucho más adverso, pues ya no tendrían como aliado, más allá que el gobierno también dice que quiere trabajar en vivienda, al gobierno nacional. Bueno, Nicolás, la potestad que tiene el municipio es justamente darle a los vecinos canastas de materiales. Esa es la idea, utilizar todos los posibles recursos que tengamos para poderle dar canastas de materiales a esos vecinos y vecinas que su realojo se va a ver demorado en el tiempo. Y bueno, poder ayudar de esa forma. Creo que es la forma correcta y la forma legal que tiene el municipio para poderlo llevar adelante. Usted decía que tendríamos que haber invertido más en vivienda. Cuando recorrió en la campaña electoral estos barrios, ¿se lo hicieron ver? ¿Se le pasó la factura, entre comillas, por este tema? Sí, Leonardo. Justamente anoche yo veía un Facebook de una compañera que vive en un barrio, en el barrio 19 de Abril, que se hicieron cosas, pero que quedaron cosas por hacer. Por eso yo no comparto la frase de la ex candidata, la señora Laura Raffo, de que hay un Montevideo olvidado. Yo creo que olvidado nunca estuvo Montevideo y las pruebas están a la vista por el respaldo que tuvo el Frente Amplio, pero sí que hubieron cosas que no pudimos hacer. Pero, por ejemplo, nosotros en el Cerro tenemos el asentamiento La Fortaleza, es un asentamiento que tiene 49 realojos ya acordados y se les dijo a esos vecinos que no se sabe si se va a hacer en este periodo de gobierno. Bueno, a esa gente vamos a tener que ayudarla para poder paliar estos años donde no se les va a hacer el realojo. Y los reclamos sí, siempre están. Y eso es lo bueno. Incluso dialogar con las vecinas y los vecinos, a veces capaz para decirles que no, que no se puede, porque los recursos son finitos. Nosotros, en nuestro municipio teníamos un presupuesto anual de 289 millones de pesos. Hoy se nos dice que vamos a tener 189, porque esos 100 que venían a través del gobierno nacional por la OPP no van a ser volcados a los municipios. Entonces vamos a tener un presupuesto menguado, pero con ese presupuesto vamos a ayudar a aquellos y a aquellas que más lo necesiten, porque creemos que debe ser la tarea de todo ser político que el bienestar de nuestra ciudadanía. Se va a reunir con Carolina Cose, intendente, además por el mismo partido, pero que habló de este plan también de emergencia y atender estas situaciones. Sí, sí, María Noel. Hoy a las 2 de la tarde, todos los alcaldes y alcaldesas nos vamos a estar reuniendo con la compañera Carolina. Yo he tenido mucho contacto con Carolina porque al ser candidato único, tuve que dividirme y hacer la campaña con los tres. Y el diálogo ha sido constante con Daniel, con Álvaro y con Carolina. Y sintonizamos la misma realidad de lo que se debe de hacer y llevar adelante en nuestra ciudad, para seguir mejorando la calidad de vida. Hablando del tema de viviendas en Santa Catalina, que es parte de su municipio, ¿no? Sí. Hay una ocupación muy grande de terrenos, mucha gente ha hecho sus ranchitos de madera, yo he estado ahí recorriendo. ¿El fiscal cree que hay gente de narcotráfico vinculada a esa ocupación? ¿Usted cómo lo ve? Yo estuve en el asentamiento Nuevo Comienzo, se llama. Al inicio de la ocupación había aproximadamente 700 familias. Porque son una cantidad enorme. Hoy quedan 400 familias. Ese asentamiento está sobre un terreno privado. La única solución que vemos posible y que ya se está trabajando con los diputados de todos los partidos representados en nuestro Parlamento, para que haya una posible solución para esas familias. La Intendencia ya puso a disposición dos terrenos municipales que tiene en el territorio para que esas familias puedan ser realojadas. Lo que se está buscando es el compromiso del Ministerio de Vivienda para que esas familias puedan tener los materiales para poder construirse sus viviendas en terrenos municipales con todos los servicios. ¿En otro lugar? En otro lugar. Porque aparte de ser privado, Leonardo, no tiene servicios en gran parte de ese terreno. Y hay que llevar los servicios. Y eso sale caro. La Intendencia tiene dos terrenos con servicio. Lo que falta es el compromiso del Ministerio de Vivienda para poder dar esos materiales para que se puedan construir sus viviendas. ¿Y cree que hubo una maniobra del narcotráfico para que esta gente lo ocupara? Bueno, yo no soy quien para decirlo, digo, es la justicia la que debe decir si es así o no es así. Sé que hubieron 700 familias y que hoy quedan 400 familias asentadas. Estuvimos dialogando con gran parte de esas familias hace aproximadamente unos 15 días. Jorge Meroni, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, María Noel. Un gusto, Leonardo, Facundo y Nicolás. Y a las órdenes. A las órdenes. Muchas gracias.